¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís en su segmento Conversando con tu abogado. Los invito esta semana a que se sintonicen y nos vean porque vamos a hablar del programa de reunificación familiar, el parol de reunificación familiar para cubanos, para colombianos, el nuevo grupo que puede aplicar los ecuatorianos. Nos vemos.